Hola gente, vamos a grabar un video en el canal de mi hermano y mío Y esta va a ser mi colección que voy a jugar Fortnite Nos vemos con el video Hola gente, voy a caer en carrete y voy a hacer todo lo posible por intentar de ganar la partida Nos vemos en la partida Voy a caer en la TV gigante Súper si que cae harta gente 25 Ese es un apuro Allá, por nadie, hay una musa que cae la gente Dinamitos Amigos, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente Creo que no me ha visto, pero me tengo que tomar el capote No, si, no me ha visto Ya me veo Bueno, parece que es un poco... No lo veo, que no lo veo Ah, ya lo vi, ya lo vi Está muerto en el Que soy malísimo Me quedo sin materia Parece que aquí ha habido gente Tengo miedo, tengo miedo No sé dónde están, pero no escucho pasos ni nada Vamos a pillarlo Te voy a dejarlo Te voy a dejarlo Gracias. Gracias. Se me está descampando del cofre. Ah, 2.42, si está bien. A ver si no hay gente de la agencia. No. Se me están disparando Se me están disparando Se ve bueno, se ve bueno Yo también he sido mal Vamos Ay, cuidado, cuidado Casi, Dios, me ha asustado Que me ha asustado un montón Uní, decidí todo De hacker Y más Señorío Ay, gente, señorío No, no, no Es un maldice ¡Hilicóptero! Me vio, me vio, me vio ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Me están tirando miedo Ay, que me viene Qué bueno, que me quede sin mate Uy, hechop 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 Y a dormir Tantito por aquí No tiene material Tantito por aquí ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Gracias.